Lo entrega el trofeo Ambato de la Gran Ciudad del señor Alcalde, el doctor Javier Altamirano hace la entrega al ganador del Challenger Ambato de la Gran Ciudad. Es súper importante para nosotros tener este tipo de torneos y encima cuando encontrás gente que se forza tanto para poder organizarlo y que te brinda tanta cordialidad, amigabilidad, son placeres únicos. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Agradecerle. Enormemente a Sergi y a Andrés. Y a todo mi equipo de trabajo, a mi familia, a mis amigos, a mi novia en Argentina hicieron un enorme esfuerzo para que este torneo se pudiera dar. Nos venía muy bien y de hecho me ayudaron. Así que este trofeo es de ellos. De verdad, gracias. Venga, Joao, para que exprese su alegría, su felicidad acá en esta premiación. Cuando se tiene la capacidad de soñar y luchar por los sueños, como lo he dicho en esta tarde, mañana y tarde, en esta semana Facundo Baguis, se puede lograr lo que uno desea. Y creo que nosotros deberíamos de contagiarnos, aunque sea un poco, de ese sentimiento y de esa emoción. Qué bueno saber y ver que toda esta ciudad de Mato hoy está siendo conocida en otros países del mundo que antes no se tenía la oportunidad. Y felicitante a ti también, Nicolás. Qué bueno que seas el mentor y que, como habíamos manifestado, vamos a apoyarte para que este evento se institucionalice aquí en nuestra ciudad de Mato y tengamos este ATP por muchos años. El mensaje común y lo que todos los jugadores comentan es la amabilidad, la hospitalidad de los amateños, de toda la gente que está involucrada en el torneo y eso a mí como organizador me da una satisfacción tremenda. Agradecerles a todos ustedes, al público, la verdad que lindo poder ver una cancha completamente llena. El clima nos acompañó, hemos tenido unos días increíbles y la verdad que lo hemos disfrutado mucho y no queda nada más que decirte hasta el próximo año.